¡Suscríbete! 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 He añadido una variable. He hecho añicos a un sujeto. Recargad. Lanzo a una granada. Con claridad. Le he reventado el escudo a un enemigo. Trampa desplegada y esperando. He un momento a curarme. Un segundo. Usando mi kit penas. Un cargador ligero ampliado. Nivel. Aquí hay munición ligera. Los escudos están recargando. Gracias. De verdad. Gracias. Cuidado. Mi definitiva está lista. Tenemos una nueva parca. Tenemos una nueva parca. Seguro que usaron una rampart. De manera tu Heroin. Explicit. Estamos debajo. La primera pica. ... ... Lascoo. ¡Gracias! ¡Sujeto detectado! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Atención! ¡Me apetece ir por aquí! ¡Llega un duplicador! ¡Qué maravilla de la ciencia! Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Gracias. Lo añadiré a tu cuenta. Cargador de energía ampliado localizado aquí. Nivel 2. Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva. Aquí hay munición ligera. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Necesito una mejora de arma. Cargador potenciado. Vigilando por si vienen idiotas por allí. Alguien ya estaba aquí. Este lugar está un poco revuelto. Me apetece ir por aquí. Aquí veo un cargador de francotirador ampliado. Nivel 3. Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva. Ah, sigo aquí. Disculando ese punto. Aquí hay un cerrobo para escobrir. Nivel 3. Estamos en el siguiente anillo. Voy a defender esta zona. Alguien tiene que cuidar del pelotón. Atención. Lanzando pack de supervivencia. Pararé un momento a curarme. Necesito una mejora de arma. Cargador potenciado. Colocando trampa de gas. Vigilando allí. No estaría mal detectar a los otros pelotones primero por una vez. La muerte fuera del anillo es lenta y dolorosa. Quizá deberíais quedaros ahí. ¡Enemigo detectado! Atención. Lanzando un duplicador. Llega un duplicador. ¡Qué maravilla de la ciencia! Voy a vigilar un momento aquí, gente. Vigilando aquí. Si nos pillan por sorpresa, no será por mi culpa. Te acompañaré. Otros pelotones han estado ahí. ¡Hay uno, gente! Trampa de gas desplegada. Activando la cobertura ampliada. El velo. Cae. Desplegando una variable. Por fin. ¡Lo de la vida! ¡Lo de la guerra! ¡Suscríbete! ¡Estoy recargando mi salvador! ¡Me canta mí! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Me disparan! ¡Me están disparando! ¡Me está disparando! ¡Activando la cobertura ampliada! ¡Hay una enemiga cerca! ¡Delante! ¡Lo tengo en las narices! ¡Lanzando electroestrella! ¡Arrojando una electroestrella! ¡He roto el escudo de un animal! ¡Recargad! ¡Me disparan! ¡Me curaré de mis heridas! ¡Solo quedan... ¡Granada! ¡Desplegando una variable! ¡Colcando trampa de más! ¡Mira! ¡A través del velo! ¡El anillo se mueve y todo el pelotón se mueve! ¡Tengo que recuperarme! ¡Llega un pack de su... ¡Trampa de plena! ¡No! ¡El anillo se mueve y todo el escudo destrozado al enemigo! ¡El enemigo se mueve y todo el enemigo! ¡No me están disparando! ¡Activando la cobertura al viento! ¡No me están disparando! ¡El escudo de un suelto derecho a enemigos! ¡Antagonista! ¡Dejando atrás una trampa de gato! ¡No me están disparando! ¡No me están disparando! ¡No me están disparando! ¡No me están disparando! ¡No me han disparado! ¡No me están disparando! ¡Ay un beso de perro! ¡No me van a完 Quedan otros dos pelotones. ¿Te iría bien algo de ayuda? ¿Aún lo has cumplido con tu papel? ¿Aquí ven? Os activo la torre. ¿Aquí ven? ¿Está desplegando mis escudos? Trampa desplegada y esperando. Convocando una variable independiente. Administrando ayuda médica. Disculpadme. Estoy usando un kit Fenix. Un segundo. Curándome. Recargando escudos. Administrando ayuda médica. El anillo está cerca. 45 segundos. Aparece con ese mo... Desplegando la cobertura ampliada. 30 segundos. Estamos cerca. Aquí podría haber algo bueno. Me están disparando. Aquí podría haber algo bueno. Me están disparando. He partido el escudo de un enemigo. Vamos aquí, gente. Cargando mis escudos. Recargando. Gente, investiguemos por aquí. Recargando escudos. Recargando escudos. Recargando escudos. Atención. Muy bien. Os activo la cobertura de la lleva, gente. Pero ahora sí. No se da más. O Pai. O se da más. O se da más. Otro. Otro. Pues... Activando la cobertura ampliada Salgando dispositivos Hay uno Cargando He hecho a Nikos a un sujeto ¿Os parece bien por aquí? Me están disparando Recargando escudos Activando la cobertura ampliada Lo que pasa es que están recargando Recargando mis escudos Granada El escudo de un sujeto Están dando Estoy recargando mis escudos Enemigo avisado El ladillo está en las proximidades El ladillo está cerca 45 segundos La presión es emocionante 30 segundos Hay uno gente Os abro mi corazón Lo veo todo claramente Tienes suerte de estar en mi equipo Los escudos están Los escudos están Desplegando la mirada De la mirada De la mirada De la mirada Recargando He roto el escudo de un rival Están disparando Último pelotón No os contengáis Recargando mis escudos Recargando mis escudos Produciendo una nueva variable El ladillo no está muy lejos Quedan 45 segundos O están disparando Tengo un sujeto a la vista Blanco detectado Levantando el velo El anillo está cerca Tenemos 30 segundos Pongámonos No os contangáis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, enemigos! ¡Nos llevad aquí! ¡Aquí para! Sois los campeones de Apex. Gracias.